Para enfrentar problemas económicos generados desde años anteriores, la Universidad Michoacana diseña un plan de austeridad para reducir los gastos en telefonía, internet, gasolina, viáticos y disminuir los arrendamientos principalmente, apuntó el rector Medardo Serna González. Que tengamos también un programa de austeridad que vamos a presentar en la primera sesión del Consejo Universitario que nos permita hacer el mejor uso posible de los recursos de la Casa de Hidalgo para tener ahorros significativos y reducir el déficit. El dirigente de la Máxima Casa de Estudios señaló que se tendrá que hacer un buen uso de los recursos recientemente aprobados por el Poder Legislativo que son 2.946 millones de pesos que representan 381 millones más que el año anterior. Agradezco la confianza del Congreso del Estado para que tengamos mejores condiciones económicas y por supuesto para que también podamos hacer de mejor manera posible nuestras funciones sustantivas. Serna González recalcó que uno de los compromisos pactados con el Gobierno del Estado para el aumento del presupuesto del 2016 es el aplicar un plan de reingeniería administrativa de la universidad y llegar a una unidad con los sindicatos para solucionar el problema de los jubilados y pensionados. Para Cuasar TV, César Hernández.